Estoy acordando de esa canción que ya tengo mucho tiempo que no la escucho. ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda. El que se queda, se queda llorando. Y el que se va, se va suspirando. Y la verdad, por algo componen las canciones, como dicen, casos de la vida real. Pues aquí me encuentro dentro de mi carro, aquí en el parqueadero de este centro comercial en el suburbio de Addison, Illinois. La verdad, pues triste, vine a traer a mi papá que se va para México. Aunque va por muy poco tiempo. Pero, pues siento tristeza porque ya es una persona mayor. Y gracias a Dios, este, tenemos la bendición de que todavía los tenemos con vida a mi mamá y a él. Y, este, pues, están aquí en este país donde gracias a Dios, este, pues llevan una vida muy bonita. Una vida con todas las comodidades. Quizá no lujos, pero sí todo lo necesario que necesitamos para llevar una vida digna como Dios quiere. Y, este, pues, ir al rancho y a una persona mayor. Le vienen a uno tantas preocupaciones, tantos malos pensamientos. Que uno no se debe de concentrar en los malos pensamientos, este, uno debe de ponerlo en las manos de Dios. Y, pues, confiar en que todo va a estar bien. Que físicamente no lleva a nadie. O sea, no va nadie con él, pero va Dios. Va Dios con mi padre. Y, él lo lleva de su mano poderosa. Y, él no lo va a cuidar. Y, él va a regresar con vida y salud nuevamente aquí a Chicago. Y, este, pues, yo estoy haciendo este video porque quiero decirles estas palabras. Y, si usted todavía tiene con vida a sus padres, valórelos mucho, cuídelos mucho, aproveche cada minuto de la vida. Hay muchas personas que, lamentablemente, ya no tienen esa dicha, esa bendición de tener a sus padres con vida. Pero, muchas veces, lamentablemente, las personas que tenemos, es el lujo, porque es un lujo. Es una grande bendición tener a nuestros padres con vida. Y, más bendición todavía poder estar cerca de ellos, poderlos si queremos a diario ver. Poderlos abrazar, poderlos besar, acariciar, compartir con ellos tantos momentos de la vida. Pero, hay personas que tienen el corazón como una hielera, frío, congelado. Y, que son personas muy delicadas. De esas personas, que no se les puede hacer nada. Que no se les puede tocar ni con la yema del dedo. Porque, ya se hacen los resentidos, se llenan de resentimiento, de rencor. Y, permiten que esos sentimientos, que no son de Dios, les afecte. Pero, lo más triste, que los aleja de sus padres, de sus familiares. Miren, tener a nuestros padres con vida, es, como les digo, una bendición. Hay que aprovechar al máximo, cada minuto de la vida. Todos tenemos, en esta vida, una historia que contar. Yo no crecí con mis padres. Yo crecí con mi abuelita. Este, yo llegué a la vida de mis padres, a su hogar, cuando yo ya, ya tenía como 13, 14 años. Después, me salí del rancho, a la ciudad, a estudiar. Después, me vine a los Estados Unidos. La cosa está de que, no, no los disfruté como yo quería. Y, yo le pedía tanto a Dios, que me diera esa bendición. De poderlos disfrutar al máximo, a mis padres. De poder convivir con ellos, compartir tantos momentos de la vida. Y, los últimos años, han sido de puras bendiciones. Dios me ha dado esa dicha, esa oportunidad. De disfrutarlos al máximo. Pero, siento que, no es todavía suficiente. Yo quisiera que mis padres, nunca se fueran de este mundo. Yo quisiera siempre tener a mis padres. Pero, ya los veo tan mayores. Y, es cierto que, que la muerte no escoge edades, ni nada. Uno se puede ir primero. Allá va ya mi papá. Allá va ya el camión. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo duelen las despedidas? ¿Qué pasa? Pues ya me voy, ya se quedó aquí muy solo este centro comercial, ya se va, ni veo el camión. Que Dios bendiga a mi padre, que regrese con vida y salud. Pues sí, así es la vida. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos cuide. Y como le digo, si usted todavía tiene comida a sus padres, valórelos, cuídelos. Y si hay algo que le está lastimando, que no lo deja acercarse a sus padres, a un ser querido, a un familiar. Pídale a Dios que le dé la fuerza de voluntad para pedir perdón. Si tiene que pedir perdón, para pedir disculpas, si cree que usted ha ofendido a la persona, pida disculpas. Y si usted, este, a usted es a quien lo han ofendido, y usted es quien tiene que perdonar, pues usted perdone. Porque recuerde que en la vida nadie somos perfectos. Recuerde que perfecto solamente es Dios. ¿Y de qué sirve vivir con rencor, con resentimiento, con amargura? Por esos sentimientos que tenemos en el alma y en el corazón, nos están apartando de los seres queridos, de vivir bellos momentos con esas personas. Y la vida es como un suspiro, como un respirar, la vida es bien corta. Así que hay que hacer a un lado cualquier sentimiento de esos y echarle ganas a la vida y disfrutar al máximo nuestra familia. Que no vengan con una mala noticia y nos digan, mira, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu primo, tu amigo, etc. Ya no están en esta vida. Y ya después sea demasiado tarde. Ya después de nada, de nada sirve estar llorando. De nada sirve estar llevando al cementerio ramos y ramos y coronas de flores. De nada sirve ir a un funeral, estar ahí llorando, victimizándonos. ¿De qué sirve eso? Si no le diste la oportunidad a ese ser querido de darle un abrazo, de darle un beso, de demostrarle que lo amas, que lo quieres, que esa persona era importante en tu vida. Y recuerde que perfecto solo Dios, como dicen, solo Dios puede juzgarnos. Y que tiré la primer piedra, quien se sienta libre de pecado. Yo ahorita me siento triste porque mi papá se fue y es una persona mayor. Y pues va a un rancho. Pero también sé que Dios va con él. Pero también estoy agradecida con Dios porque... Me da la oportunidad de apoyarlos, de amarlos, de quererlos, de mostrarles cuánto los amo, cuánto los quiero, cuánto importantes son en mi vida. Gracias. Que Dios los bendiga y gracias por haber visto el video. ¡Gracias! ¡Gracias!